¿Cuántos de nosotros, santos, sin sacar una gota de sangre, hemos hecho que las personas derramen sangre de su corazón, de su alma, de su espíritu? Porque no hemos sido misericordiosos, porque no nos hemos puesto en el lugar de los demás, porque casi siempre a la hora de juzgar lo hacemos tratando de ocultar nuestro propio pecado, porque siempre señalamos el gris del otro para ocultar nuestro negro, porque somos moralistas entre comillas, pero al final somos farsantes subrayados, porque criticamos lo que más hacemos, porque no tenemos misericordia con el otro, porque somos fáciles para derramar sangre inocente. Mis amados hermanos, el mensaje de Dios esta mañana para nuestras vidas es que tengamos cuidado en aquellas cosas que Dios aborrece. Número uno, les dije cuál era lo primero, grítenmelo, los ojos altivos, cuidado con la altivez. Seamos humildes delante de Dios, de los hermanos, aprender a saber que todos nos necesitamos. Dos, Dios no le gusta la lengua mentirosa, el que anda cingando discordia entre hermanos, el que anda inventando chambres y cositas así. Entonces tenemos una lengua mentirosa y luego las manos derramadoras de sangre. Sobre todo, y después hay cuatro más que las vamos a estudiar en la tarde, sobre todo queridos hermanos, que el Señor nos ayude a ser personas que estemos más cerca de Él, que seamos amigos. ¿Quiénes son los verdaderos amigos de Dios? Los humildes, los que aceptan sus errores, los que saben levantarse, los que aceptan la gracia y la misericordia de Dios, que no se ha acabado para nuestras vidas. Amén y Amén.